Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Valet y hoy os traigo una nueva receta casi seguro, hemos hecho otra misión del tablón del pueblo pelicano es sobre explotación acuática de... no me acuerdo cómo es este hombre tío bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el marido de Robin que no me acuerdo cómo se llama porque no pasa nada por razones desconocidas a la población local de Fletan ha crecido a nivel desproporcionado, necesitan un pescador local para que ayude a reducir su número mentira, porque me ha costado un trabajo pescarlos bueno, los últimos me han costado estos cuatro pescados, estos cuatro Fletanes que son estos negros me ha costado toda esta basura toda esta basura es lo que yo he ido pescando antes de pescar esos cuatro Fletanes, ¿vale? esto no es... ah sí, es Demetrius, ¿vale? Demetrius hola José, gracias por tu ayuda, con los peces la naturaleza suele ser buena manteniendo las cosas en orden, pero a veces factores artificiales pueden causar un desbalance te he adjuntado un artículo de una revista científica que puede parecerte interesante o sea, tenemos una nueva receta, nueva receta de fabricación ordenador de la granja, ¿hola? un ordenador vamos a tener te he encontrado... bueno, sí, me he desmayado, ¿vale? pues vamos a ver la nueva recetita bueno, voy a tirar todo esto bueno, después de haber limpiado todo lo que viene siendo el inventario vamos a ver la nueva recetita que es lo que nos conviene y lo que nos interesa no no no, dispositivo enano, no qué troll es este puto juego, de verdad, ¿eh? qué maldito troll, tío ahora te pido un artefacto, loco y lo tenemos no lo sabía guardar todos los artefactos, chavales guardarlo todo me cago en la leche te pide un artefacto, tío, todo random ordenamos esto que había que coger una pila, ¿no? que la tengo por aquí y 10 de cuarto vale, lo hacemos ya y vamos a ver vamos a ver para qué se puede esto porque no tengo ni idea, la verdad un ordenador escanea la granja y muestra información útil vale pues vamos a ponerlo no sé dónde ponerlo creo que lo voy a poner aquí, ¿no? aquí me gusta yo creo que sí en plan como diciendo tengo aquí mi ordenador análisis de granja el paraíso unidades de heno 200 ostras, qué guapo tú qué chulo sí señor esto sí que merece la pena análisis de granja el paraíso unidades de heno y te pone lo que tiene y lo que puedes almacenar los cultivos los que están listos sin regar cortivo listo en el invernadero hasta en el invernadero chaval tierra labrada 77 máquinas listas 837 eso no sé lo que significa máquinas listas no sé lo que es cueva de la granja preparada vale cueva de la granja significa lo de las setas y lo de las máquinas listas no sé lo que es serán a lo mejor los pararrayos o no sé cualquier tontería que yo tenga por ahí puesto máquinas listas puede ser esto los barriles y y los cristalarios puede ser puede ser que sea eso lo de la tierra labrada sí que sé lo que es que tengo el hueco aquí vacío lo lo haré pero no no lo plante y yo creo que lo de las máquinas listas se refiere a a los de estos a los barriles y a los cristalarios así que muy muy chulo la verdad es que merece muchísimo la pena sí señor me hubiese puesto a buscar el artefacto como loco buscarlo porque para mí merece muchísimo muchísimo la pena no tiene que ir a lo de leno para mirar a ver cuántas unidades tiene ni nada no tiene que entrar todos los días en el invernadero para ver si está listo o no yo qué sé está todo perfecto esto no te serviría lo que yo tengo aquí en las puertas porque esto lo puse para saber cuándo estaban listos los de adentro para no estar entrando vale entonces si aquí te los pone pues perfecto lo voy a comprobar que sea eso voy a quitar el vino este por ejemplo ahora tiene que poner 836 sí son los barriles y voy a quitar un cristalario que yo creo que sí porque no tengo 800 barriles creo yo no creo yo no seguro vaya no te voy a tener caballón hombre sí son barriles y cristalarios así que perfecto espero que os haya gustado decirme si vosotros lo sabíais no tenía ni idea se desbloquea con esa misión con la de Rasmodio no es que me sale todo el rato Rasmodio de Metrius y ya está si tenéis la oportunidad de cogerla cogerla porque merece muchísimo la pena ordenador de la granja muy muy guay así que muchísimas gracias espero que os haya ayudado a mí esto me ayuda un montón y si dejáis un like un comentario también y una suscripción también se ayuda un montón al canal y es totalmente gratis nada más y hasta la próxima chavales chao chao chavales